Y hola que tal chicos, como estan? Hola niños, hola como estan? Y chicos el dia de hoy Vieron eso? Angie? Pero, pero ahora que querra? A ver vamos a aceptarle Clic Ah veremos que sucede Otra vez tu aca Hola Pete, estas ocupado? No creo Hola Angie, no que paso? Es que necesito hablar con alguien Quiero contarte algo importante Empezamos fuerte Algo importante? No, no me digas que ya lo pensaste Pensé que Has flipado eh Uy de que te vas a dejar aplicar Cuatro dosis con mi jeringa Vic te estoy hablando algo serio Es algo delicado No, en serio? Que? Es algo delicado? No Angie, no me digas que ya vas a empezar con todas tus bromas La verdad, las cosas como son Vic, basta Estas estuviendo de verdad A ver, a ver, que paso? No Angie, tu para bromeando nomas Ya seguro es una broma A ver, a ver ahora que paso? Se murio tu perro Vamos a tener trillitos Dime a ver No mames Ese cabrón Si se pasa de lanza Vic, en serio? Es que necesito hablar con alguien Y... No sé Prefiero contártelo a ti primero Esta cosa es real, hijo Ya Angie, cuéntame que paso? Pero no me asustes Tengo miedo Lo voy a entrenamiento Vale, puede ir contándote Para qué o qué? No, pero Pero Angie, cuéntame aquí nomás Lo no es de serio ir a entrenamiento Ya me estoy poniendo nervioso Unos minutos más tarde Es que te tengo que contar algo Que no me lo esperaba ¿Cómo? Que? Pero... Pero dime que paso Angie Yo no... Yo quiero saber Hasta yo quiero saber Todo pasó tan rápido Que estoy muy preocupada Vi, demasiado No digas mamadas Mary Jane Pero cuéntame Angie Si supieras lo que me está pasando No sabrías ni qué hacer Pues sí, güey No mames Pero Angie Ya volteé de rodeo Ya dime de una vez ¿Me estás asustando? ¿Pasó algo con tu familia o qué? Es que no te quiero decir también De manera así Porque te puedes asustar Ya me estoy poniendo nervioso ¿Qué? Pero... Si supieras cómo estoy yo de asustado Eso no me lo esperaba No No, Angie Tú estás bromeando, ¿no? No, ya, ya va Al tanto Porque si me estás bromeando Yo en serio me enojo Espera ¿Qué mierda? Vi No, no No empieces con eso Porque te estoy hablando De algo serio De verdad No, espera Lo dices en serio Pero Angie Ya cuéntame una vez Yo no sé lo que está pasando Por eso quiero que me digas Ahora quiero que estéis bien atentos A lo que vais a ver Es que mira Hace una hora llegué a mi casa Porque me fui a hacer unos análisis ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? ¿Qué? ¿Análisis? ¿Estás embarazada o qué? ¿Te acuerdas la vez pasada Que te dije que me sentía mal? Sí Es que encontré un bultito en el cuerpo ¿Qué? ¿Qué? ¿Un bulto? Es que por eso he vuelto Me dijeron que es cáncer de mamá ¿Qué? 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 ¿Cáncer? No Yo estoy chiquita No, no No debe ser eso Debe ser otra cosa Esto no me huele bien Vi Estoy muy asustada No, no Debe Debe ser otra cosa Seguro Seguro estás molestando Angie Ya basta Sí No te estoy molestando No Me estás bromeando tú ¿En serio? Ven ¿Qué piensas con eso Que te estoy hablando de verdad? Estoy muy asustada Me dijeron que tengo que empezar Una Quimioterapia No sé Con esas cosas Que se me va a caer mi cabello Sí Por favor No Por favor No 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 Ángelo Lo que te está pasando de verdad Es muy serio Es muy serio Por eso Quería Quería decírtelo a ti Para que me acompañes Y decirle a mi mamá Rodrigo Yo por ahí no paso Pero Pero tu mamá No sabe No sabe de esto Es que si le digo Ella se va a poner mal No pides eso Angie Tienes que contarle Es que ella sufrió De presión alta Y si le digo Se va a poner muy mal Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad No Pero Tenemos que contarle Angie Yo Yo en un rato Voy a tu casa Para decirles No No quiero que vengas No quiero que me veas así La verdad Las cosas como son Es que no quiero que me veas Decimos que estoy muy triste No No estés así Yo no sé Si esto Es gracioso Si es triste Angie Cálmate Y cuando yo voy a tu casa Lo conversamos Ya No 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 te es así Esto me pone Esto me pone Esto me pone muy mal No Angie Angie Por favor Por favor No 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 llores No No Angie Yo no aguanto ya Que yo no aguanto No Angie No No Medio segundo después Angie por favor Acepta 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 Por favor No Angie por favor Ya deja de llorar Vic ayúdame Claro que sí Pero Pero como te puedo ayudar Dime Que hago Voy a tu casa No lo entiendo I don't understand No sé Vic Pero no me quiero morir No 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 pides eso Angie Eso Eso no va a pasar No 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 Pero ya me dijeron Los doctores Que sí Desgraciado No Angie No digas No digas eso Que me vas a hacer llorar Tampoco No quieres que me muera No No Nunca voy a querer que te muera Pero me voy a morir Pero de la risa Lloro de miércoles ¿Pero qué ha pasado? Tonta no es ¿Qué? No me digas No digas nada Ya Caíste Caíste Pero por dos No 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 Yo te dije que te iba a terminar Si esto era una broma Cierto ¿Ah? Cierto ¿Qué? No Igual Yo luego puedo recompensarlo Y ahí Es donde entro yo No Angie Te fregaste ya Hoy día sí Hoy día sí Te parto en dos ¿Qué cosa? ¿Qué? No sabes lo que es el pelo No chicos Estuve dejando su like Para meterle la quinta dosis A la Angelina Con mi jeringa ¿Qué? No, no, no Tu ojo me va a doler El peluche No No, no, no selbst